¡Fabiola Martínez! ¡Qué rayotas! ¡Ay, se ve la barba partida! ¡Cuidado con el hoyo! ¡Oye! ¡El hoyo que está en la alfombra! ¡Cuidado con el hoyo que está en la alfombra! ¡Eh, que estabas malita! ¡Ay, pobrecita! ¿Qué te pasó? ¡Me dio fiebre! ¡Me dio mucha calentura! ¡Qué bien! ¡Te oí! ¡Que estabas malita! ¡Pues yo la veo bien buena! ¡Ah! ¡Así dijo! ¡Che, bebé Sinclair! ¡Otra vez! ¡Se les está pegando! ¡Se les está pegando! ¡Se les está pegando los barbajanes como estos! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Sí, por favor! ¡Tienes que hacer eso! ¡Allá los de colegio y acá los de barrio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No!